Un saludo gente, la semana pasada tuve el privilegio de poder volver a colaborar en el Summer Camp de Experium Markets en Ibiza. Los que ya me seguís desde hace algún tiempo probablemente recordaréis que el año pasado ya estuve y este año ha vuelto a ser espectacular. La verdad es que se ha creado un vínculo con la gente de allí enorme, gente emprendedora, gente con ganas de desarrollar proyectos, con ganas también de colaborar, de ayudar, de compartir experiencias. Y bueno, al fin y al cabo, tal y como os digo, ha sido una experiencia súper enriquecedora y de allí han salido grandes cosas. Sin ir más lejos, por ejemplo, mañana mismo tomo un avión y me voy a Milán porque tengo una reunión con una de las personas que conocí allí mismo en el Summer Camp. La verdad es que fue una experiencia brutal. Poder aprender de personas que tienen más experiencia que tú y que son mejores te lleva a otro nivel. Primeramente te lleva a otro nivel mental y después de esto, de manera casi casi inevitable, se ve reflejado en tus resultados. Pero bien, lo que quiero comunicar en este vídeo es una reflexión que salió de una de las muchas conversaciones que tuvimos durante la semana. Y esta idea o esta reflexión se resume en una simple frase. La riqueza está en el flujo. Esto es algo muy pero que muy potente. La mentalidad tradicional nos dice que la riqueza se consigue después de ir a la escuela, a la universidad y finalmente encontrando un buen trabajo en una buena empresa en el cual nos paguen un alto salario que nos permita llevar un elevado estilo de vida. Si tú le preguntas a una persona educada si un salario de 5.000 euros es riqueza, probablemente te dirá que sí. Y más viendo que la mayoría de la gente gana la mitad o muchísimo menos. Si le preguntas si tener 100.000 euros en el banco es riqueza, seguramente la respuesta también será afirmativa. Porque la mayoría de la gente no dispone de esa cantidad ni por asomo. Pero señores, eso por raro que pueda parecer o por extraño que pueda sonar, no es riqueza. Lo primero es simplemente un salario que se gana en un determinado momento a cambio de prestar un servicio, un talento, un esfuerzo o una habilidad a una empresa para que gane muchísimo dinero. Una cantidad infinitamente superior a la que te pagan a ti. El día que la empresa decida que se ha terminado, estás vendido. Hoy en día el empleo es una de las cosas más inseguras que existen, a pesar de que la mayoría de la gente siga empeñada en creer y en pensar que la seguridad está en encontrar un buen trabajo en una buena empresa. Y segundo, el hecho de tener 100.000 euros en el banco es solamente un bolsillo más o menos lleno. Pero recuerda que un bolsillo que no se sigue nutriendo se vacía rápidamente. Por lo tanto, ni un buen salario es riqueza, ni lo es tampoco el hecho de tener una determinada cantidad en el banco que no se sigue nutriendo y multiplicando. Entonces, llegados a este punto, ¿de dónde proviene la riqueza? Pues tal y como comentábamos en esa conversación, la riqueza proviene del flujo. ¿Qué significa esto exactamente? Pues que proviene de los ingresos pasivos que te dan los activos que hayas sido capaz de crear. ¿Qué es un activo? Pues un activo lo es, por ejemplo, un negocio, una inversión en bolsa que reparte dividendos, una casa o un apartamento que pones en alquiler y por el cual recibes mensualmente una determinada cantidad de dinero, y en general cualquier cosa que meta dinero en tu bolsillo. Y hablando en términos de libertad financiera, se trata de que estos ingresos sean pasivos. Es decir, que sigan entrando en tu cuenta sin que tú tengas que estar pendiente de ello de manera activa. Esta es la verdadera riqueza, el flujo de dinero que sigue entrando en tu cuenta mientras tú estás con tu familia, de vacaciones, con tus amigos, paseando al perro o haciendo lo que te dé la gana. La riqueza no está relacionada solamente con el dinero, tal y como cree la gente de mentalidad pobre, sino que está relacionada con el tiempo. Para mí es infinitamente más rica una persona que tiene unos ingresos pasivos de 2.000 euros al mes que otra que se tiene que pasar 10 horas al día en una oficina de lunes a sábado para ganar un salario de 10.000 euros. Si consigues entender esto, automáticamente te pones en otro nivel. Ser rico es una cuestión de dinero más tiempo, no solamente de dinero. Y esto te lo da el flujo de caja pasivo que seas capaz de ingresar a tu cuenta. Otra cosa es que una vez que ya tienes el dinero y el tiempo, decidas seguir trabajando, creando proyectos, etcétera, etcétera. Pero en este punto no es una obligación. El hecho de trabajar o no se convierte en una opción. Es una decisión que tú tomas. Quien es empleado no tiene una opción, sino que tiene la obligación de ir al trabajo día tras día para seguir cobrando el salario, por muy alto que este sea. Entonces estamos hablando de dos conceptos completamente diferentes. Uno es el de libertad y el otro el de esclavitud. Y lo que determina la diferencia entre ambos es la moneda de cambio que utilizas para conseguir ese dinero. Si estás cambiando tiempo por dinero, estás en la vía lenta. Si el dinero que ingresas te permite tener cada vez más y más tiempo, estás en la vía rápida. Sé que son conceptos que de primeras cuestan entender, pero yo te animo a que tengas la mentalidad bien abierta y que no reacciones como lo hace la mayoría de la gente de mente pobre cuando se habla de estos temas. Si eres capaz de romper el paradigma tradicional y darte cuenta de que las cosas se pueden hacer de manera diferente a como se han hecho siempre, tu vida puede cambiar de manera radical, porque una mente que se abre jamás se vuelve a cerrar. Y si te sitúas mentalmente en la vía rápida, también serás capaz de crear el sistema de activos que te terminarán dando la libertad. Bueno, pues simplemente os quería hacer esta pequeña reflexión que salió de una de las muchas conversaciones que tuve con esa gente espectacular del Summer Camp. Recuerda que si tienes la oportunidad de juntarte con gente que tiene más experiencia que tú y que te pueda aportar ideas y conocimiento, no dudes en hacerlo, porque una semana con este tipo de personas equivale a cuatro años de universidad. Muchas gracias por estar aquí un día más y hasta la próxima. Gracias.